...y hablar con el corazón y con la verdad. La pata de Isis y su banchito, el pato Lucas. Estamos haciendo su videito para ponerlo en el canal de Aventuras de Akema. Y también, también, también es un canal de Kepa y juegos. Te voy a apagar tu canal de Kepa. Buenas noches. Ahí está. Adiós. Adiós, hijo. Ahí estamos. Te orinó pipí de mi sandaria de mini. Ya tienes que limpiar, ya te queda. Pues ahorita ya guárdalo porque... ¿En serio? Yo creo que va a la prensa. Que mueran a su nido ya. No es así. Porque si no van a estar todo... Pero ese ya es el Kiren, sabes que vale una fortuna. Ahí está. ¿Lo quieres? Que si lo quiero, hasta sé dónde lo voy a poner. Oye... Ahí está la pata dice, echado. Tengo que... Y también, Pato Lucas. Por favor. Un té nada más. Echadito. Tengo fecha de entrega, así que... ¿En serio, David? Ya debería saber que nunca acepto que me digan que no. ¿Cuántos días ha nacido? Ah, no sé. ¿Cuándo dijo que había nacido? No, no, no lo he dicho. ¿Qué dijo cuando tenía nacido? No, no. No, no. Entonces, ¿entendés cuánto? Por lo menos, ¿y haría? No, no. Yo, yo sé. Yo sé. Yo sé. Pero que su... ¿Le dijo cuando ya habían nacido o cuando iban a nacer? ¿Qué hace? Me dijo. Ya hace tiempo. Ya te dijo la riada. Me dijo que los pollitos van con los patitos. Me dijo. No, yo pregunté. ¿Cuántos días ha nacido tienes, Gina? Mmm... Ha nacido... Hoy estamos... Hoy pasaron dos días. Y fue mi miedo. ¿Se salió? Vamos. Te ayudo a buscarlo. No, no. Descuida. Debe haber vuelto solo. Y de haber. ¿Quieres pasarle? Si lo criamos bien, vamos a comer panavilla, Pato. No. ¿Está bien todo fuera? No. Sí, todo está bien. Vamos a reproducirlo para comer a su cría. Entra, Pato. Mentir. Entonces nos comemos a los hijos. No. La razón por la que... No. No. No los bebés. No, Garita es un bebé, pero tienen que sacar cría, Pato. Que me gustas, Gaby. Yo los voy a acariciar. Sí. Pero estoy viendo que debías hacerle el caso a las señales o haberle caso a Gaby, pero estoy muy arrepentida de haberte interrumpido en la noche. Los perros me damos el pecho. ¿De qué estás hablando? Tengo que cerrar eso, amor, ¿ya? Olvida que vine. ¿Qué dices, amor? Olvida lo que dije, por favor. ¿Sí? Amor, sacamos media pared, ¿sí? ¿Ah? Rina. En serio, tengo que ir. Espera, voy a ir. Así como... Conejo. Sácalo conejo, Rina, que salgan unos 10 minutos. Ya. Ya. Ya limpia, limpia. Incluso de papel. ¿Quién era? Ana. ¿Qué te quería? Ese no es. Ahí atrás está. ¿Hay algo que te moleste? Estás pajareado. ¿Te lo encontraste en estos 10? Ah, sí. Estoy contigo. Hablo de otras veces. Mírame. Le dijiste a él. Le di las gracias por ti. Muchas gracias. El macho. Los servicios como niñas son tan buenos. El macho Lucas. Se lo agradecemos. Y la hembra Daisy. Sí, los dos, tú y yo. O sea, nosotros. Escucha. Que bien. Eres una buena persona. En serio. Mucho. Pero... Esto. Nosotros. No existe. O sea, ¿qué? ¿Qué es lo que no existe? Perdón si te diga la impresión diferente. Ya. Ya. Ya entendí. Yo voy a hacer tu video acá. Ya. Ya. Lo voy a llevar a tu canal. Ya. Ya. Sí, Copito. Buena suerte. Con tu vida. Bien. Pero así. Ya. Chápale. Chápale. Si no, anda tú al baño ahí. Ya, ya, ya. Cuida con eso ahí. Ya. Un mojotito. Sí, a ver. Un mojotito. Venga. Ahí está. Ya. Muy bien. Mmm. Muy bien.